Hola Lex, ¿cómo estás? Mucho gusto de tenerte por primera vez en Boteca Digital. Pues muy felices de tenerte y de hablar de esta película de terror que tienen que verla, todos los amantes del terror tienen que verla, seguramente ya tienen esa referencia de Lex Ortega, garantía de que pues van a estar muy espantados los animales humanos que ya está, para que la puedan ver y gozar en Amazon Prime. El día de hoy Lex, te presento a nuestro especialista de terror, también del canal de Sion Noticias, Patricia Vázquez, que nos hizo el favor de estar con nosotros hoy en Boteca Digital, y Daniel Flores, que es nuestro otro conductor experto en cine. Hola Alex, bienvenido. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias Lex, porque sabemos que estás, pero con el tiempo encima, y entonces te agradezco mucho, de verdad, que hayas aceptado estar aquí con nosotros. No, un gusto, muchas gracias por la invitación. Daniel, antes de empezar todo esto de una vez te voy a comprometer, te voy a comprometer, a que un día nos acompañes en el show de terror de Patty, ya nada más para hablar de todo tu trabajo completo, que nos encanta, pero pues el día de hoy a darle a animales humanos. Vamos, Dani, con esta entrevista de animales humanos. Pues cuéntanos, Lex, cómo fue el proceso para hacer esta película, que sin duda es una de tus mejores películas, bueno, llevas pocas películas, pero la verdad es que lo que has hecho es maravilloso, desde México bárbaro, atroz, y ahora a animales humanos, que para mí me gustó mucho, como puedes en contexto, esta situación que tiene la sociedad actualmente, o sea, son terrores como postmodernos, ya dejamos atrás todo esto de las caras encantadas, las brujas y demás, y tú como que le das una refrescada a todo esto, y nos das un terror más humano, más que psicológico, más social. ¿Tú qué opinas de, ahora sí que tú qué opinas de tu propia película? ¿Cómo fue el proceso para crearla? Pues mira, es una película que viene de un slate de tres películas que se hicieron back to back con Lemon Studios como productores y videocine como distribuidores. Esta película es, escrita por Miguel García Moreno, prácticamente, pues bueno, a mí me contrataron para dirigirla, fue un work for hire, ¿no?, para dirigir esta película. Sin embargo, pues bueno, en el proceso de escritura se hizo un, digamos, como un grupo de trabajo de cinco guionistas, entre ellos Adrián García Bogliano y Carlos Meléndez, que pues bueno, ellos están muy metidos en el terror también, ¿no? Y desarrollaron estas historias, y pues bueno, a mí me llegó la invitación por parte de Lemon para dirigir esta película, ¿no? Así es como yo llegué a ella. Oye, Lex, déjame decirte que, bueno, yo vi la película y realmente, bueno, ya me estaba yo jalando los pelos porque creo que de pronto sí te puedes ver involucrada en una situación así. Entonces, el saber qué vas a hacer, porque además ahorita, precisamente el tema que se trata ahí, digo que son varios temas, pero uno de ellos, este, siento que tiene como de pronto dividida a la sociedad, entonces algunos estamos a favor, otros en contra. Entonces, yo sé que a ti te encanta provocarnos, pero creo que de verdad ahora sí te pasaste. Es una película terrenal, de verdad, por eso es de perro, ¿no? Y bueno, quiero que nos cuentes un poquito qué fue, porque déjame decirte que la dirección no, de verdad, no es este cebollazo, pero la dirección está perfecta. Yo no le encontré un solo pero. Entonces, quiero que por favor nos cuentes, nos este, nos digas a todas las personas que te estamos viendo en este momento, que te estamos escuchando, ¿cómo fue que trabajaste? ¿Cómo fue que decidiste el cómo dirigir esta historia, estos actores, todo? Por favor, cuéntanosle. Creo que lo principal para que la historia funcionara era no tener una postura hacia un lado u otro, ¿no? Para que tú como espectador tomaras esa decisión, digamos, ¿no? Dejártelo a ti plenamente que tomaras esa decisión. Y creo que ese es un gran acierto y desde ahí quería partir justo con esta historia, porque si hubiera tomado partida por uno o por otro lado, creo que era más fácil que unos te cayeron gordos y ya sabes, como que la situación este, cambiar un poquito. Ahora también creo que la película, digamos, la primera mitad, por ponerlo de alguna manera, es un drama tal cual. Entonces, pues bueno, como personas nos encanta el chisme, ¿no? Entonces estamos muy atentos a toda esta situación que tenemos muy común, como bien lo comentaba hace ratito, que son situaciones comunes y que cualquiera de nosotros nos podemos ver en esas situaciones. Ojalá no llegara a tomar esas malas decisiones, ¿verdad? Pero a final de cuentas creo que es algo que está muy ahí y que en cualquier momento tenemos una discusión con el vecino porque ya se paró enfrente del portón, porque lo que sea, ¿no? O sea, siempre existen ese tipo de cosas por la música, por todo tipo de situaciones. Entonces creo que esa es una de las cosas que como espectador te atrae luego luego y te tiene agarrado, ¿no? Esta parte del drama. Y bueno, un poco yendo más hacia la historia, pues bueno, te digo, está este planteamiento con situaciones ordinarias, ¿no? Y pues prácticamente como les decía, sin tomar postura un lado u otro, me preguntaban quién era el antagonista en mi historia o en mi película, ¿no? ¿Quién era el enemigo? Y yo les decía que el enemigo prácticamente es la venganza y la toma de malas decisiones, ¿no? Porque las dos posturas son muy válidas. Hola, Marifer. Pues sí, fíjate que ahorita que mencionaste música, pues yo quiero platicarles que Lex, pues es ingeniero de diseño de sonido, ¿no, Lex? Así es, sí, tengo mi profesión. Tienes un montón de películas. Y entonces, obviamente el sonido en todo, en todos sus trabajos es muy destacable, vale la pena verlo. Y ahorita que ya te tengo aquí de una vez, quiero preguntarte sobre este trabajo en la última cena. Ahorita regresamos a esta película de Amazon, pero también quiero aprovechar para que nos cuentes un poquito de la última cena. Sí, pues ese es un cortometraje al cual, pues bueno, se acercó el director, ¿no? Y todavía no lo filmaban, estaban buscando pues apoyos y me contó la historia y todo sonaba muy increíble. Ya tenían como el plan de rodaje, ya tenían cierto reconocimiento en Ventana Sur, me parece, que venían de haberlo pichado por allá. Y pues bueno, cuando me dijeron que necesitaban pues apoyo como coproductores para la parte del sonido, pues mi respuesta fue, ok, está chido, pero me gustaría verlo, ¿no? Me gustaría ver el producto final y ver si le entramos o no. Y pasó el tiempo, después de un rato se volvieron a acercar, me enseñaron ya el producto final y bueno, fue como nos subimos al barco, ¿no? De la última cena. Y por ahí me enteré que bueno, se va haciendo cada vez más grande el proyecto, entonces está increíble eso. Sí, ¿cuántas, más o menos cuántas películas has estado trabajando como diseñador de sonido, Lex, ya? Ya son un montón. Ya son un buen, yo creo que largometrajes deben de ser como unos 30 y pues bueno, cortos, yo creo que el doble de eso, ¿no? Que es como, de repente es como más fácil que se produzcan cortos o que nos caigan cortos. Y unos cuantos documentales, documentales sí llevamos poquitos, como cinco más o menos, pero pues hice una carrera ya de un poco más de 20 años de hacer diseño sonoro. Oye, ¿qué te lleva de ser de sonido a ser director? ¿Cómo das el brinco? ¿O fue la inversa? ¿Cómo fue esa situación? No, sí, primero empecé haciendo diseño sonoro y como 10 años después empecé a dirigir. Pues un poco la, digo, este acercamiento que tenía con directores, con productores, ¿no? Como diseñador sonoro, como postproductor a final de cuentas, me hacía pues estar muy cercano a esa parte del medio y también en mi trabajo de postproducción es prácticamente arreglar todo lo que se hizo mal en cuanto a sonido y en el proceso de producción, ¿no? Y surgió una convocatoria que pasa anualmente para Mórbido y con unos amigos decidimos hacer unos cortometrajes para meterlos al festival. Y pues bueno, así es como yo dirigí The Boardman, que fue mi primer cortometraje, que es un punto de vista de un zombie y pues bueno, fue seleccionado. De ahí lo empecé a mandar a varios festivales del mundo y también empezó a hacer como ahí bastante ruido, ¿no? Entonces así fue como ya me fui acercando a la parte de la dirección. ¿Y por qué te fascina el terror, el horror? ¿Qué te atrae tanto? Porque me acuerdo que ver Atroz y fue realmente espeluznante. Fue una experiencia tremenda ver esa película. Pues fíjate que yo creo que es esta parte contestataria que tiene el cine de terror, ¿no? Como de alzar la voz y de tocar ciertos temas que no regularmente se tocan en otro tipo de cine. Para mí incluso una película de zombies me habla de un tema social y de la segregación y de cosas así, no necesariamente ir por la parte de los muertos vivientes, ¿no? Que también es súper chido y toda esta parte de fantasía y de, ¿no? Pero creo que esta parte más social y de tocar esos temas es lo que me llamó más la atención. Y siendo el terror, pues, el género, mi género favorito, ¿no? Desde muy pequeño que lo empecé a, que lo descubrí y de ahí me fui clavando y clavando y conocer cosas más extremas y más underground y todo esto. Entonces, pues, así fue como se fue dando. Y la verdad es que no me interesa dirigir otra cosa que no sea terror, ¿no? Órale, qué maravilla. Oye, Lex, bueno, es importante que todos los que nos están viendo sepan que Lex, este, además es productor, es guionista, este, actor y, bueno, pues, obviamente director, ¿no? Entonces, claro que se nota en el trabajo el conjunto, ¿no?, de conocimientos que tienes. Esta película, regresando un poquito a Animales Humanos, este, tiene absolutamente todo. Disfruté muchísimo lo que fue desde los efectos especiales, pero la fotografía, pero la música, ¿no?, este, que también se ve que está tu mano ahí, en todas tus películas, ¿por qué es importante para ti este tema social, que no falte en tus películas, este, esto que tiene que ver con nosotros, con la sociedad? Pues, creo que es mi forma de acercarme al público, ¿no?, poniendo un poco en contexto situaciones comunes o que la sientas, digamos, incluso hasta poniendo en ejemplo atroz que es una, o sea, no es un asesino profesional, ya sabes, es, a final de cuentas, un güey que está haciendo pendejadas por ver qué se siente prácticamente, ¿no?, y podría ser nuestro vecino que vive al lado de nosotros, ¿no?, entonces, para mí es como muy importante siempre que tengan este tipo de mensajes y cosas así también, porque creo que es una forma de alzar la voz simplemente, ¿no? Maravilloso, claro. ¿Maria Fernanda? O podría ser tú, Patricia, podría ser tú, esa asesina que lleva, que todos llevamos dentro. ¡Ay, yo! Eso no lo dices, ¿ah? Eso no me cuesta, ¿no? De hecho, sí. Sí, yo pienso que eso empieza a caracterizar ya a Alex, como esa situación social, creo que lo vimos muy, pues, muy fuerte, de Tis Fortamales, que cuando lo vimos dijimos, guau, ¿no?, o sea, retomar este tema, que además está Graciela Ramos, yo me acuerdo que yo trabajaba con Graciela haciendo comerciales y cosas de extra y todo, y de repente en una plática me dice Graciela, y es que voy a hacer un corto con Alex Ortega, y yo, órale, ¿no?, porque Graciela es muy, muy buena actriz, ¿cómo conseguiste a Graciela? O sea, qué bárbaro, o sea, qué buena actriz es, o sea, siempre le hemos dicho a Graciela que se ponga a actuar de verdad, y ya deje el mundo de la extriada, pero a ella también le encanta andar de extra. ¿Cómo la conseguiste? Sí, justo fue a través de una agencia, y me empezaron a mandar perfiles de varias actrices, y pues bueno, el acercamiento que tuve hacia Graciela, lo primero que me llamó mucho la atención fue esta mirada tan fuerte que tiene, y que físicamente me recordaba a Trinidad, a la que salía, a la que estuvo envuelta en el caso de Atamalera. Y de ahí, pues bueno, me entrevisté con ella, y pues fue como le dimos, ¿no?, para adelante, pero sí fue a través de una agencia de casting, como llegué a ella, no la conocía desafortunadamente, ni nada, pero bueno, ahí ya se dieron las cosas. Pues de este corto... Sí, la verdad es que muy, muy afortunado. Muy afortunado ese casting con Graciela. Sí, este corto lo pueden ver en YouTube, de hecho está en mi canal de YouTube, la pueden buscar así como La Tamalera Asesina, o T.S. Fortamales, y ahí les aparece, e incluso tiene ahí un poco como de una introducción, y de cómo fue que salió este cortometraje, porque fue para un concurso de la película ABC South Death, que estaban haciendo en aquel entonces. Entonces ahí está toda esta explicación, y ahí un poco de anécdotas y todo, de cuando la filmamos. Oye, para esta película, la de Animales Humanos, no tuviste ninguna diferencia con algún productor que te dijera, oye, oye, bájale un poquito el gorro, ¿no?, o bájale un poquito la sangre, o fue todo así orgánico y todo fue armonioso, ¿cómo nadie te dijo nada de que así como bájale, bájale, y no, porque ya se nos está yendo la sangre por aquí. Pues fíjate que ese aviso lo tuve en la junta uno, día uno, cuando los conocí. Tuve una junta con Fer y con Billy, con Mariana y Alexis, ¿no?, toda la banda de Lemon, y sí fue así de, ok, esta película la queremos que esté B15, y no te vayas a pasar de lanza prácticamente. Y no, pues yo lo tenía muy claro también, digo, conozco el cine que hacen, conozco el público al que van, tenía muy claro que era una película hecha más industrial, ¿no? Y pues bueno, en sí el guión era bastante violento, o sea, la historia es bastante violenta, y digo, sí le puse yo ahí un poco de mi sazón y todo, pero tampoco era que le pudiera echar más, ¿no?, ya sabes, o sea, como que no había necesidad porque la historia per se es violenta. Y al final que presenté yo mi corte, ¿no?, sí, sí me, digo, con este antecedente de que, pues la querían B15 y todo esto, yo siempre estuve protegido con escenas, digo, sí, tomaba el gore y todo, pero también tomaba las reacciones de los personajes, tomaba los pies, ya sabes, como todo este tipo de cosas, con caso de que me pidieron reeditar, ¿no? A la hora de entregar, digamos, mi corte, yo la armé con Marta Poli, con la editora, tal cual yo me la imaginaba, ¿no?, como la había visualizado, y fue lo que vieron los productores y pues les encantó, entonces así es como se quedó. O prácticamente un poco los cortes que hubo y cosas, sí fueron cosas que medio de la historia le bajaban el ritmo o que te hacía que como espectador te preguntaras más cosas en vez de, ya sabes, enfocarte a lo que era la historia, y eso fueron las cosas que se editaron, más no parte del gore o la violencia, eso está tal cual mi corte como lo presenté. Oye, Lex, entonces podríamos decir que al terminar el rodaje de la película, ¿tú fuiste el que le puso punto final al guión? Pues sí, porque incluso el final que ven no es el que estaba en el guión, había una parte mucho más explicativa, ¿no?, de los personajes, de los villanos, digamos, de los, bueno, no villanos, de los animalistas, dejémoslo así, este, había una parte ahí muy explicativa de su pasado, de por qué estaban prófugos y qué sé yo, ¿no?, un sinfín de información ahí que yo la sentía como muy anticlimática, ya después de venir de donde vienes, ¿no?, en la historia, y que te expliquen, pues era como el típico villano de, yo quise conquistar el mundo porque, ya sabes, así. Entonces, evitando un poco eso, pues bueno, yo desde que leí el guión me imaginaba este final que está puesto y grabé las, de todos modos, las opciones que estaban, ¿no? Grabé el guión, grabé y hice yo mi final y fue el que monté con esto, pero pues sí, yo creo que sí, esa parte, digamos, sí tiene ahí como mi estampa, ¿no? Oye, ¿los actores tú los elegiste o ya estaban cuando llegaste a la producción? Porque yo conozco muy bien a Néstor Rudolfo, se me hace un muy buen actor, lo conocí desde que empezó, desde abajo, yo me digo, bueno, es que era su RP, íbamos a tomarnos ahí un café al Zambor porque no había dinero para más, pero he visto cómo ha subido, cómo ha subido, y lo hace muy bien en esta película, este personaje que hace, pero ¿tú los casteaste o ya estaban ellos ahí cuando llegaste? Bueno, prácticamente, o sea, fueron algunos, por decir, Adriana, Antonio de la Vega, fueron recomendaciones de los productores, pero eso, recomendaciones, y yo me entrevisté con ellos, les conté la historia, platicamos todo esto, más a forma como de un casting más elaborado, no tanto de ponerlos a hacer una situación, porque pues, bueno, ¿qué les voy a poner yo a hacer prueba de actuación, si son gente con toda la experiencia del mundo? Más bien era esto, como ver si encajaban en el perfil, si entendían el personaje, ya sabes, como todo ese feeling a mí que me dieran, y fueron, te digo, esas recomendaciones, por decir, la niña sí se casteó, el personaje que hace Aroa Jimeno de Anaí se casteó, pues así, fue un poco como de todo, como entre recomendaciones y casting. María Fernanda. Sí, también, también se... Oye. Sí. Yo también. Oye, y este, esta película estaba planeada para llegar a pantalla grande, y por pandemia, ¿tuviste la fortuna de que llegara a Amazon, o cómo estuvo? Pues sí, digo, la prueba es que estaba, o está, todavía creo que hay algunos lugares donde está el póster en cines, la idea era un estreno en cines, como tradicionalmente se hacía, prepandemia, y pues bueno, sí, un poco con este tema de que las asistencias todavía no están complejas, que está restringido, el ingreso a los cines, y un poco también de, me atrevería a decir, un poco también de negociación, de negocio, que cerraron un buen deal con Amazon, y pues bueno, eso hizo que, que se fuera directo a las plataformas, ¿no? A veces sí, extraño, o más bien me hubiera gustado ver mi película en, en cines comerciales, no lo puedo negar, pero también es un gran acierto que, pues bueno, llegó a muchas partes del mundo inmediatamente, que no iba a poder hacerlo con el proceso tradicional, ¿no? Entonces, pues bueno, es un poco ahí de todo, y pues ojalá haya alguna otra oportunidad donde, donde una película que haga, esté en, en salas comerciales, ¿no? Ay, bueno, eso dalo por hecho, por favor, Lex, o sea, ni lo dudes siquiera, ahí vas a estar. Ojalá que sí. Por supuesto, por supuesto, este, Daniel, ¿algo más? Digo, que tenemos muchas cosas, pero yo te estoy con el pendiente del tiempo que me habían dicho. De todo, sí, voy a hacer tequila. Ya casi nos vamos con Lex. De pronto ya, siento así como, como los corto, pobrecito. No, 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 venga, venga. No, no, no. No hay problema. No, que nos diga bien bien sus redes sociales, donde encontramos todos los cortos y donde lo vemos. Ah, antes, dinos también. Pásanos todo, Lex. Antes de que Daniel, siempre, 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 Daniel. ¿Qué viene para ti próximamente? ¿Qué más vas a producir? ¿Qué más vas a dirigir? Pues mira, tengo ahí un par de guiones que estuve trabajando también en la época pandémica. Ya eran como ideas que tenía un poco aterrizadas y pues bueno, también teniendo todo el tiempo del mundo, me puse ahí como a reestructurar y como a cambiarle un poco las cosas. Y pues bueno, eso es lo que, lo que me gustaría mover por ahora, ¿no? A ver si encontramos la forma de producir alguno de estos guiones. Y también algo que no me puedo quitar de la cabeza es hacer una animación, ¿no? También es un terreno que no, no domino tanto, pero pues bueno, tampoco me espanta. Y me gustaría hacer una animación así como ultraviolenta y gore y todo eso, ¿no? Yo siempre lo decimos aquí, pero el género de terror es un género muy castigado, ¿no? Y muy, este, la gente le exige demasiado, nunca está como contenta. Y digo, a lo mejor, yo al menos la experiencia que he tenido al ver tus trabajos es que la verdad sí son muy reconocidos y no le encuentro yo ninguna... ¿Algo? No, perdón. Perdón, perdón. Bueno, el caso es que, este, me encanta que vayas siempre hacia adelante, que me digas, que digas, mi género es el terror, ¿no? O sea, y no hay más. Y que sigas, y sigas a pesar de que estoy segura que te has encontrado con ciertos tropiezos, ¿no? Con ciertas, con ciertos muros, porque no es efectivamente el género más querido. Sí, pues es raro porque, como bien dices, sí, la gente de repente es muy exigente con este género, pero también es siempre que vamos al cine o eso, hay una película de terror al menos estrenada, ¿no? Aunque no sea necesariamente, no necesariamente tenga que ser Halloween o Día de Muertos, ¿no? Siempre hay una película de terror, y tiene muy buen público, o sea, también tiene un público muy fiel, ¿no? Tenemos estos fans hardcores del terror, ¿no? Que les encanta, y yo creo que es una gran puerta, o sea, creo que más bien es cuestión de aventarse a hacerlo, tanto como nosotros como productores de cine, como inversionistas y demás, ¿no? Como que tiene que ser un conjunto ahí en creer en el género y en no menospreciar a la gente que nada más quieren ver cierto tipo de contenidos, ¿no? Claro, porque aparte ese tema económico es algo muy fuerte, ¿no? Es algo también que de pronto te detiene, y sin embargo, te digo, tú sigues y sigues. Sí, pues sí, también hay el esquema de guerrilla no se me ha olvidado, y espero que no se me olvide, entonces también está siempre esa puerta abierta de hacer cosas con nuestros propios recursos, ¿no? Y pues tratar de seguir haciendo contenido, ¿no? Por supuesto. Muy bien. Lex, tus redes sociales, por favor. Pues me encuentran en, la verdad es que no uso tantas, uso Instagram, Facebook y YouTube, Instagram estoy como Lexion Bajo Ortega, Lex Ortega en Facebook, y mi canal de YouTube es THC, como la, como la substancia química, entonces, pues ahí me pueden encontrar. Pues muchas gracias, Lex. Muy bien. No, de que un gusto. Pues hay que darle invitación, hay que darle invitación para ver esta película en Amazon, Prime. Muchísimas gracias, Lex, por todo este tiempo. No, un gustazo, chicos, y hagamos eso que decíamos en, con Patty, para desmenuzar más la película con calma y con todo gusto. Ay, muchas gracias, Lex, por supuesto. Me voy a estar encantada de tenerte ahí en el programa, y hablar de esta película, y de todo tu trabajo, de verdad me va a dar mucho gusto, y bueno, nada más las cosas que te pongas ahí de acuerdo con María Fernanda, o con Daniel, y bueno, yo encantada. Claro que sí. Muy bien, hagamos que suceda. Muy bien, pues, te agradezco mucho, Lex, que tengas excelente fin de semana, un besote a tu perro, que también nos vamos a entrevistar un día de estos, a ver qué él opina de esta película. A ver qué opina él. Aquí está muy, aquí está muy acostado al lado de ella. Ok. Muy bien. Gracias. Gracias, le preguntamos.